Música Ella quiere más, yo le doy más Esa cinturita como perrea Mueve pa'lante, están bien para atrás Tiene a muchos hombres haciendo filas Ella quiere más, yo le doy más Esa cinturita como perrea Mueve pa'lante, están bien para atrás Tiene a muchos hombres haciendo filas Ella quiere más, yo le doy más Esa cinturita como perrea Mueve pa'lante, están bien para atrás Tiene a muchos hombres haciendo filas Ellas piden tracks, tranquilos por la ciudad Esa nena baila hasta ya no poder más Andamos de fiesta, mami, hoy no va a parar Hoy no va a parar hasta que explote el lugar Licor pa'lacena, o no sea bien buena Por la discoteca, mamis que envenenan Aullando como loba, toda la luna llena I wanna love you, tú te ves bien buena Aquí está Fernando, experto en problemas Fari pa'lalleca, tú serás mi nena Una como tú, no las quiero tierna Llama al 911 que ese cuerpo está que quema Ella quiere más, yo le doy más Esa cinturita como perrea Mueve pa'lante, están bien para atrás Tiene a muchos hombres haciendo filas Ella quiere más, yo le doy más Esa cinturita como perrea Mueve pa'lante, están bien para atrás Tiene a muchos hombres haciendo filas La tengo brincando encima de mi cama Me trae de ringtone, suena si le llaman La tengo brincando encima de mi cama Me trae de ringtone, suena si le llaman Ella pide en reggaetón, ton, ton Baila pegadito mami con este sazón Yo le doy más Esa cinturita como perrea Mueve pa'lante, están bien para atrás Tiene a muchos hombres haciendo filas Esa nena baila bien Con la baby voy al cien Esa en reggaetón va bien Con la baby voy al cien Llama a unas amigas, van para ese cuarto Ella quiere expertos, no está pa' novato Mira esas caderas, son de alto impacto Veo su silueta, la imagino en cuatro Mueve esa cadera, mueve esa cintura Veo su carita, ella se está dura Mírame, eh, eh, mírame, eh, eh La tomé, eh, eh, hasta el amanecer Ella quiere reggaetón toda la noche Ella quiere que le baje ese broche Quiere que la agarre y no haga reproche Quiere que la rompa y no haya reproche Ella quiere más, yo le doy más Esa cinturita es como perrea No mueve pa'lante y también para atrás Tiene a muchos hombres haciendo fila Ella quiere más, yo le doy más Esa cinturita es como perrea No mueve pa'lante y también para atrás Tiene a muchos hombres haciendo fila Ella pide en reggaetón, ton, ton Baila pegadito, mami, con este sazón Toda la party se prendió, oh, oh Dice no me conocen, pero nunca le importó Ella pide en reggaetón, ton, ton ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias!